Diccionario. Arroba diccionario. Afrenta, es un término que describe una ofensa, insulto o acto de deshonra que humilla o desprecia a una persona. Es una acción o palabra que causa indignación o resentimiento, al atentar contra la dignidad o el honor de alguien. La afrenta puede ser intencional, con el objetivo de herir o deshonrar, o resultar de un acto percibido como irrespetuoso o despreciativo. Este término se usa en contextos donde la falta de respeto provoca un daño emocional o social significativo, afectando la reputación o el orgullo del afectado.